El nombre del Gobierno Departamental, liderado por el doctor Rodrigo Villalba Mosquera y en particular de la Secretaría de Hacienda Departamental, nos unimos a la celebración de los primeros 30 años de la Federación Nacional de Departamentos. Exaltamos la loable labor que vienen desarrollando en pro de las regiones, en pro de la autonomía de las regiones, en pro de fortalecer las rentas de las regiones. Esa gran labor que viene realizando la Federación Nacional de Departamentos en cabeza del doctor Didier Tavera, con el objetivo fundamental de fortalecer las rentas del departamento, atacar el contrabando, poder sensibilizar a nuestra comunidad y a nuestro país en general de consumir de manera legal. El consumir de manera legal nos permite fortalecer los sectores como es educación, salud y departamento, que tanto nos sirve a las regiones y poder llegar a esos proyectos fundamentales sociales que hacen parte del desarrollo de nuestra región. ¡Feliz cumpleaños!